Caminar a mi manera, andar sobre la arena, contar estrellas que ya no están. Caminar en esta tierra, quedándoles de vueltas, y nunca supe cómo parar. Déjame pensar que sigues conmigo, déjame soñar una vez contigo. Toda la vida sin ti no tiene sentido, déjame soñar. Deja de pensar que sigues conmigo, déjame soñar. Deja de pensar que sigues conmigo, déjame soñar una vez contigo. La vida sin ti no tiene sentido, déjame soñar. Deja de pensar que sigues conmigo, déjame soñar. Deja de pensar que sigues conmigo, déjame soñar una vez contigo. Toda la vida sin ti no tiene sentido, déjame soñar. Deja de pensar que sigues conmigo, déjame soñar una vez contigo. Deja de pensar que sigues conmigo, déjame soñar una vez contigo. Deja de pensar que sigues conmigo, déjame soñar una vez contigo. Deja de pensar que sigues conmigo, déjame soñar una vez contigo. Deja de pensar que sigues conmigo, déjame soñar una vez contigo. Gracias por ver el video.